Aquí tenemos el enunciado, una masa de 10 kilos que cuelga del techo de un vagón por medio de una cuerda y forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Tenemos que dibujar el diagrama de fuerzas para el observador que está dentro del vagón y para el observador que está fuera del vagón. Vamos a repasar primero el concepto de sistemas inerciales y no inerciales. Un sistema inercial es aquel en el que se cumple que la suma de las fuerzas reales es igual a la masa. Por la aceleración y un sistema no inercial. Es en el que se cumple que el sumatorio de las fuerzas reales menos el sumatorio de las fuerzas ficticias. Podríamos poner más, es una suma vectorial. Es igual a cero. Bueno, ¿qué son las fuerzas reales y las fuerzas ficticias? Pues las fuerzas reales son las fuerzas que las produce algo. En cambio, las fuerzas ficticias son las fuerzas que no las produce nada. Para el ejemplo que tenemos aquí está muy bien, vamos a ver el sistema inercial y no inercial. Para el observador que está dentro del vagón, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que para ese observador la masa está en reposo, aunque en realidad el vagón esté acelerando y la masa esté en movimiento. Entonces, fuerzas reales, el peso producido por la atracción gravitatoria. Aquí tenemos una fuerza real. La cuerda está en tensión. Fuerza real. No hay más fuerzas. Esto tendría una resultante, pero el observador esto lo ve en reposo. Si está en reposo, tiene que haber una fuerza ficticia, que sea esta, que haga que sea cero. Que anule las otras fuerzas. O sea que esta sería la fuerza ficticia de un sistema no inercial, para que el resultado sea cero. En cambio, nos vamos al segundo supuesto. El observador está fuera, en reposo. El observador, el vagón está acelerando y por lo tanto ese péndulo forma un ángulo de 60 grados. Bueno, aquí no hay fuerzas ficticias. Fuerza real. Peso. Tensión de la cuerda. Peso P. Tensión de la cuerda. Esas dos fuerzas dan una resultante. Esa resultante... Vamos a llamarla f. Es una fuerza real. La suma de las otras dos fuerzas. Eso sería la primera pregunta. El esquema de las dos, comparamos, para el observador que está dentro, que es un observador no inercial, aparece una fuerza ficticia FF, que hace que esa masa para él esté en reposo. Y el observador inercial, que sería que la fuerza real produce a la masa M una aceleración. Así que vamos ahora a contestar a la segunda pregunta, que es que calculemos la fuerza, o sea, la aceleración y la tensión de la cuerda. Bueno, haciendo el esquema de las fuerzas para que lo veamos mejor. La tensión, la fuerza. La fuerza. El peso. 60 grados. Bueno, pues para hacer los cálculos podremos poner, por ejemplo, coseno de 60. Igual, pues sería igual a P, dividido entre T, porque 60 grados estarían aquí también. Cateto contiguo P, entre la hipotenusa, que es la T. La P es la masa por la gravedad. ¿De dónde podemos sacar la T? ¿De dónde podemos sacar la T? Si tomamos gravedad 10 por simplificar, pues masa 10, gravedad 10, coseno de 60, un medio, 200. Eso sería la T. Vamos a sacar lo siguiente, que sería la aceleración. Bueno, pues tendremos, primero sacaríamos la F. Ponemos, por ejemplo, seno de 60. He opuesto la F entre la T. He opuesto la F entre la T. La T era en 200, seno de 60, raíz de 3, partido por 2, 100, raíz de 3. Esto es la F. Como lo que me han pedido en la aceleración, la fuerza es la masa por la aceleración. Aceleración igual a la fuerza entre la masa. 200, no, 200, no. La F hemos quedado que da 100, 100 raíz de 3. La masa son 10, por lo tanto, esto sería la aceleración del vagón. Con esto quedan contestadas las dos preguntas, aceleración y tensión. Gracias. Gracias.